Que te fastidia escuchar mi nombre Que tu quieres verme arrodillado Pero eso te va a quedar difícil Pues no soy tu niño de mandados Vas a ver que de ti me he olvidado Porque ya se acabó tu reinado Si ya te burlaste de mi amor Da la vuelta antes que te mande al diablo Pero eso te va a quedar difícil Pues no soy tu niño de mandados Maldecía en silencio mi error Pero ya se acabó tu reinado Con sentimiento elegido Claro que si No te guardo rencor ya te he olvidado Pero jamás me verás llorando No mereces tenerme a tu lado Cuantas veces sin sueño y llorando Maldecía en silencio mi error Pero ya se acabó tu reinado Por mi parte puedes irte al diablo Pues no soy tu niño de mandados Pues no soy tu niño de mandados Pero eso te va a quedar difícil Pues no soy tu niño de mandados Maldecía en silencio mi error Pero ya se acabó tu reinado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.